Esta mañana la policía del Plan 3000 logró aprender al padrastro y al tío de esta menor, sospechosos de abusar sexualmente de ella. Según las investigaciones que se han realizado a través de los informes, se puede evidenciar que el abuso lo ha cometido el padrastro y un tío de la niña. La niña prácticamente tiene seis años, está delicada, se está haciendo todo un tratamiento médico, se está haciendo todo un apoyo psicológico y toda la contención necesaria que ella necesite. La madre no tenía conocimiento, es más, nos ha estado acompañando en todas las acciones legales que se tienen que realizar. Recomendarle a todos los padres de que sus hijos deben tener el mayor cuidado y la mayor protección y siempre deben estar bajo el cuidado de ellos, no dejar a sus hijas, a sus hijos con personas que ni siquiera con el papá, con la mamá. El alto índice de abuso sexual que tenemos es dentro del entorno familiar, entonces las mamás debemos prever ese tema, tener mucho cuidado dónde dejamos a nuestras niñas, con quién dejamos a nuestros niños.